La entrevista del día, el invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, está en línea Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas de la Nación. Buenas tardes, Pablo de León saluda aquí con todo su equipo en Las Cosas Como Son en Radio Con Vos. ¿Cómo va? ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes a todo el equipo, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo es esta semana que queda en realidad? Ya quedan ocho días para la elección, pero pocos días de campaña. ¿Qué es lo que tienen pensado ustedes de salir a decir y recuperar eso que algunos dicen dos millones y pico de votos? Bueno, es la semana, Pablo, en la que la gente definitivamente prende su capacidad de escucha. Hasta acá fue una campaña con mensajes de un lado y mensajes del otro, con actos, con recorridas, pero claramente con la gente metida en sus cosas. Y esta es la semana donde la gente vuelve a conectar con la elección, vuelve a preparar un poco, saber dónde tiene que ir a votar. Y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de poder intensificar lo que ya se viene haciendo, que es casa por casa. Es este mano a mano que tiene un solo objetivo, que es poder conversar con cada vecino y con cada vecina después de mucho tiempo de pandemia y en un contexto de mucho ruido en términos electorales. Así que esa es la tarea, nos tenemos que dedicar solo a eso. Los votos que podamos recuperar desde el peronismo del frente de todos van a ser de la mano de cada puerta que podamos golpear, con un mensaje muy claro que tiene que ver con lo que se decide. La PASO fue, Pablo, un momento de descarga, de mal humor, de enojo. La gente me parece que utilizó el voto para transmitir el cansancio, lo rejodido que fueron estos 18 meses. Pero ahora la gente decide y nosotros estamos confiados en que pueda encarar este momento de la elección, este domingo próximo, ya con la responsabilidad de decidir muchas de las cosas que queremos que sigan ocurriendo en la Argentina o cuál es el rumbo de este país. Ahora, yo lo que digo luego de escuchar esto, ¿qué puede haber cambiado de la PASO? Ahora hay mucha gente que está enojada, que la economía la complicó, que le cerró la pyme donde trabajaba o que tenía, que se le murió un pariente por COVID o que se enfermó feo y que está enojado. Digo, ¿qué hay de distinto? ¿Qué tiene este menú distinto del menú de la PASO, del menú que le ofreció el gobierno? No, por eso te decía, en primer lugar fueron las PASO, fueron una PASO que tenían un determinado interés para la gente. Ahora es la elección, ahora se decide, ahora el voto decide y nosotros tenemos que poder vincular esa decisión con lo que creemos que de a poquito empieza a pasar en la Argentina. ¿Y qué es lo que para nosotros, Pablo, empieza a pasar en la Argentina? Bueno, que hay una cantidad de indicadores de la macroeconomía que marcan una recuperación, que esa recuperación ya es recuperación, ya no es rebote, porque estamos hablando de 10, 12 meses, porque ya no estamos hablando de un sector, sino que estamos hablando de la mayoría de los sectores. Ahora, con una nota al pie, que todo eso todavía no está llegando como nosotros quisiéramos a la vida cotidiana de la gente, y esa es, de alguna manera, la tarea en la que estamos todos los días, bueno, con distintas decisiones, pero fundamentalmente a partir del 15 para seguir intensificando. Es decir, que la gente lo pueda sentir, ya no solo verlo, ya no solo escucharlo por indicadores de la macroeconomía, que a la gente no le dicen nada, sino que lo empiece a sentir cuando hace las cuentas cada fin de mes. Y eso, de a poquito, nosotros tenemos mucha confianza que ya está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. Gabriel, Natalia Donato, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y en línea un poco con lo que te preguntaba Pablo, y, digamos, hablando un poco del recorrido que han hecho desde las PASO hasta acá y la campaña, o sea, ¿han notado que ha habido un cambio, que algunas de las medidas que han tomado han generado un cambio en esta sensación de la gente? O sea, ¿qué expectativas tienen de esta recuperación de votos que están buscando? Real, ¿no? Lo que estamos viendo es que donde no había changas, empieza a haber changas. Lo que estamos viendo es que los bares y los restaurantes que estaban cerrados están abiertos y, en general, están con dos o con tres turnos. Lo que estamos viendo es que el previaje no solamente genera una expectativa para el dueño de la hostería del Partido de la Costa, que tiene todo enero y todo febrero alquilado, sino que, además, ya no hay fin de semana largo o fin de semana no largo, que ya es todos los fines de semana que van pasando cosas importantes en cualquier destino turístico. Yo estuve ayer en Areco y Areco explota todos los fines de semana y eso es movimiento y eso es laburo. Y el previaje es laburo y que tengamos la temporada más importante de los últimos 20 años, la próxima temporada es laburo y que las pymes de Avellaneda y del Gran Rosario estén al 90% de su capacidad instalada es laburo. Y de vuelta, todo eso tiene que ir también cruzándose con la vida cotidiana de cada uno y de cada una, que ese obrero que tuvo y tiene más laburo en la construcción termine con esa quincena en el negocio del barrio y que el previaje signifique, además, que los que venden artesanías en la plaza tengan turistas y que los boliches del Partido de la Costa laburen con mucha más clientela. Y eso es lo que nosotros vamos viendo. Y también vamos viendo, de alguna manera, que la gente empieza también a poner en valor lo que está en juego en la Argentina. Y definitivamente en la Argentina lo que está en juego es bueno. Si reafirmamos un gobierno que tiene una determinada perspectiva y que puso decisiones en eje del trabajo, del empleo, de recuperar el mercado interno, o si la oposición que gobernó la Argentina hasta hace 4 años tiene un voto de confianza en este presente. Bueno, nosotros creemos que allí hay mucho para discutir y para conversar con la gente porque fue la gente, fue el ciudadano de a pie, que todavía tiene marcas muy frescas de lo que fue el macrismo. A mí no me interesa hacer campaña con lo que fue el macrismo durante 4 años. Ahora, la realidad es que fueron imparables, cargando de angustia y de incertidumbre cada momento. Pero el resultado de la PASO no dice, no, Cato, el resultado de la PASO no dice eso. El resultado de la PASO dice que hubo un enojo y que un enojo con esta cosa le pasó lo mismo a Macri. Todo el tiempo estar haciendo referencia a la anterior no sirvió de nada. Macri quiso confrontar con Cristina y le salió mal y terminó perdiendo. Y ahora ustedes están en el ápero Macri todo el tiempo. Y entonces eso la gente está diciendo, no, ustedes tienen que arreglarme la de hoy. Que Macri sea el jefe de la oposición es un dato de la realidad, no es algo que opinemos nosotros o no opinemos. Si ellos no quieren que lo nombremos a Macri, hombre de Madello, pero bueno, es el jefe de la oposición. Y la PASO también lo que dice es que, bueno, ellos no aumentaron en votos. En todo caso fue mucha gente que nosotros teníamos expectativa de que nos voten que no fueron a votar. Bueno, allí está la discusión y la capacidad que tengamos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de recuperar ese voto que entendemos que no fue a votar por muchísimos motivos. Difícil de centrar en una sola respuesta. Y es lo que estamos tratando de conversar todos los días, puerta a puerta. Gabriel, tema dólar. Esta semana, bueno, la vocera presidencial habló de que el dólar, en realidad el dólar lunes, no recuerdo exactamente la frase, pero que no era el dólar, que es un mercado chiquito, que eso es cierto, que tiene que ver con un tema de expectativas, más bien políticas. Ahora, yo me pregunto, no es el único dólar que sube. Es más, hay otras cotizaciones que están bastante más por encima del blue, como todas las libres, las que no están intervenidas. Y otra cosa que pensaba cuando escuchaba esa declaración es, hay un tema político, por supuesto, pero también hay cuestiones económicas que, digamos, que están implícitas en ese dólar alto, si querés, paralelo. ¿Vos cómo ves este tema? No, en general me parece, la verdad que nuestra principal preocupación es cómo están los indicadores duros de la economía, eso que yo te decía de la macroeconomía, que haya un informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, que diga que la inversión interanual viene creciendo por encima del 25%, que la construcción venga recuperándose en los últimos 15 meses de manera consecutiva, que la tasa de empleo registrada ya esté superando, no lo del 2020, sino lo del 2019. Bueno, esos son datos duros, concretos, de la economía real. Después están estos datos y no hay duda de que hay algo vinculante entre las oscilaciones del dólar y la vida cotidiana de la gente, sobre todo cuando se traslada a los precios. Pero también es cierto que siempre en contextos electorales hay una tensión con el tipo de cambio, ya lo hemos vivido históricamente, y bueno, tenemos que tratar de transmitir la mayor serenidad, tranquilidad posible para que realmente ese mercado, que definitivamente es muy chiquito, no termine operando en el conjunto de la economía las decisiones de los operadores económicos. Ahora le hago una pregunta, Cato Podís, porque te hago una pregunta, perdón. Le digo que sos uno de los ministros de Alberto Pesús, una de las personas más cercanas políticamente al presidente. ¿Cuál es tu opinión respecto del tema del acuerdo con el fondo? Porque hay mucho ruido, que yo entiendo que obedece a la campaña electoral, pero digo, se habló en un acto, el presidente en un acto en el cual estaban las organizaciones sociales y la cámpora fundamentalmente en Morón, tuvo un discurso contra el fondo, pero está claro que eso tenía que ver con lo que hablaba para la militancia, pero el otro día viajó y casi las primeras cosas que hizo fue encontrarse con Cristalina Giorgieva, la titular del fondo. Digo, ¿cuál es la posición del gobierno respecto de un acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional? Porque está claro que muchos son ruidos de campaña y no la definición que realmente debe tener un gobierno para sentarse o no a negociar. Bueno, pero siempre hemos dicho que era necesario avanzar en un acuerdo con el fondo, que eso nos da previsibilidad, que eso también va tranquilizando la economía y la macroeconomía, como siempre decía Martín Guzmán, y que eso genera señales también hacia la economía. Ahora, también está claro, y lo ha dicho el presidente desde el primer día, que no lo vamos a resolver en cinco minutos, como dice el expresidente, que resolverlo en cinco minutos es, bueno, concretar y firmar un acuerdo que definitivamente va a ser de mucho perjuicio para los argentinos. Nosotros estamos convencidos de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ser a la par y subordinado a que la Argentina pueda crear un millón de puestos de trabajo, que es un objetivo prioritario, y pueda reabrir 25.000 pymes, y pueda generar acceso al crédito para la industria nacional, y que en la medida que eso ocurra, el acuerdo con el fondo va a ser sustentable. Y que cuando hagamos el acuerdo con el fondo, Pablo, al otro día, la pyme de Urlingham o de Morón tiene que tener mayor acceso al crédito para mover la rueda de la economía, y que si eso no ocurre, podemos acordar con el Fondo Monetario Internacional, pero la economía no va a arrancar o no se va a seguir poniendo en marcha, y eso va a ser problemático. Para los argentinos, como prioridad, pero también va a ser inviable el acuerdo con el fondo. ¿Cuál es el desafío que tiene el gobierno para el día 15? Porque me refiero ya al tema de la interna. Hay un sector que, por más que no exista la corriente albertista, pero los dirigentes más cercanos a Alberto conforman un núcleo, tienen ministerios, pero uno innecesariamente va a pensar en lo que pasó con la carta de Cristina. ¿Ustedes esperan otra carta de Cristina? No, el 15 vamos a estar trabajando en encarar un año que es clave. El 2022 es el año sin pandemia, sin elecciones y sin recesión en la Argentina. Vamos a estar creciendo por segundo año consecutivo, cosa que no pasa desde el 2010, 2011, y eso nos da una oportunidad. Y además hay condiciones objetivas que hacen que esto no sea una esperanza voluntarista. Nuestro empresariado nacional sabe cómo hacer esto, sabe cómo poner en marcha a la Argentina cuando se le dan las condiciones y las reglas de juego claras. El gobierno va a destinar toda su energía, todo su esfuerzo, solamente a gobernar sin pandemia. Yo no tengo que construir hospitales modulares. Ahora me dedico el 100% del tiempo a hacer las obras que necesita la Argentina para el desarrollo, para la producción, en términos de rutas, en términos de canales de riego, para muchas de las hectáreas que tenemos que poner en producción. Y definitivamente me parece que todos entendemos que hay un desafío central. A este gobierno lo tienen que medir a partir del 15 por la capacidad que tenga de generar empleo. Queremos que esa sea la medida y la vara. O generamos empleo, o creamos puestos de trabajo, o le generamos laburo a la gente, y ponemos definitivamente en marcha la economía, o no. Y si es una o es otra respuesta, va a estar jugada la suerte de este gobierno. Nosotros estamos absolutamente confiados en que estamos en el rumbo correcto, en que hay indicadores y señales que marcan una recuperación, que esa recuperación de vuelta ya no es rebote, ya no es un sector que se va encendiendo, ya son la mayoría de los sectores que van dando señales de recuperación, que ya no es una recuperación comparativamente con el 2020 que era en pandemia. La mayoría de los sectores están mejor ya comparativamente con el 2018 y con el 2019. ¿Esto alcanza hoy para el que nos está escuchando en este programa hoy sábado a la tarde? Bueno, la verdad que no. ¿Va a la velocidad que nosotros necesitamos? Seguramente no, pero sin duda que ya arrancó y sin duda que paramos de caer y estamos, bueno, con la responsabilidad después de cuatro años de Macri y de dos años de pandemia de no perder un solo segundo, no distraer un solo esfuerzo en lo que no sea poner la economía en marcha. Gabriel Catopo, disministro de Obras Públicas de la Nación. Muchas gracias con este contacto con las cosas como son y con Ray con vos. Buenas tardes. Gracias, Pablo. Un abrazo. Muy bien. Hablábamos con uno de los ministros más cercanos al presidente, Alberto Fernández, del dólar, el FMI, la campaña y varias cosas más. Lo que necesitas saber está en las cosas como son. Con Pablo de León.